Sienta, 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 también se sienta el peor, mira el rabito del carabí, sienta, 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 ay que bonito es, ay que cosita, si pudiera sentar Pepe, siéntate carabí, Sienta, sienta, mira casi 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 se sienta ya, casi se sienta ya, sienta, 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 así muy bien, muy bien carabijo, te ha costado trabajito ahí, Ej, con Dios, se sienta, 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 very beautiful, muy bien, muy bien carabijo, te ha costado trabajito ahí, Tampoco, te ha costado relajarte ti volts, ya te ac querer energy, y cierra,ENTE te cae la pentaria. muy bien, ahora ya pasadito muy bien venga, vamos ya vamos caraví venga, esperamos ya, vamos muy tranquilo este perro es muy bueno es muy bonito y muy bueno es muy bonito y muy bueno ¿verdad cariño? ¿verdad? son patas